¡Falta muy poco para que este partido comience! Marco Asensio ya se prepara junto a sus compañeros. Una figura versátil con... Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos. Hoy juega el Real Madrid contra el PSV. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados. Y continúa por el costado. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Gol! Están cada vez más cerca Fernández, pero todavía le queda un gol para ir a la prueba. Desvía la pelota, nada que hacer para el arquero, gol en propia puerta. ¡Qué casualidad pegar en un jugador compañero! Se le desvía y es la pelota que entra. Y es que seguimos con el partido 1-0. Cross. Marco Asensio. Modric. Luke de Jong. ¡Hermosa asistencia y peligro! Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. ¡La tiene Karim! Quieren abrir esa defensa, qué buen juego. ¡Ahí está, ahí está! Ha faltado muy poco. Llorit Hendricks. Ahí están buscando el carril exterior. Luke de Jong. ¡Ahí! Gastón Pereiro. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. ¡Y entra! ¡Gol! ¡Prepárate Fernando! Que esto va para la prórroga. Hay empate en todo el mundo. Se estaba escapando la pelota del final. Asistida por el palo. Termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Le están sumando dos minutos de agregado. La tiene Carrick Bale. Han sido dos equipos que han peleado durísimo por estar en esa final. Mario, quedan 45 minutos para entregar un boleto que por ahora merecerían ambos. De momento, estos dos equipos empatan en todo. Gutiérrez. Stephen Berkwin. Y ahora es pelota de ellos. Marco Asensio. Marcillo. Agustado. Sergio Ramos. La pelota de Casemiro. Modric. Marco Asensio. Marcillo. Se asoman y la ve clara. Le está quedando a Bale. Uy, casi. Porque ha jugado bastante bien. Bueno, lo justito. Ahí está. Ahí está. Se fue cerca el balón. Atentos con el cobro de este tiro de esquina. Ojo que están empatados en todo. Va la pelota desde el córner a la olla. Fue una pelota demasiado fácil. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Benzema. Fue mal al piso. Si no le sale. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Falta tras esa barrida. Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con las opciones. Manda el centro. Irving Lozano. Qué manera de perder el balón. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Buena pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. La va a cruzar. Con subeiro. Ha hecho el esfuerzo. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Solo queda un minuto. El árbitro les está dejando 3 minutos Qué dura barrida esto Merece el menos Amarilla El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Este muchacho ni de hermoso lo contratarían Aplausos señores, brillante asistencia Lo dejan solo Lo han tenido cerca Al final de los 90 minutos Igualdad Y para definirlo Habrá largue Ya se vienen los tiempos extra buenos Siempre lo decimos A ponernos las pilas El Tima Es habrá energía en esas pilas aún Corta bien esa pelota Esta puede ser buena Carísima la tuvieron Gol Gol Y bueno En el día de hoy Respiran un poco Y la presión que tenían Está disminuyendo De cualquier manera Están buscando Ese momento Donde ellos puedan también disfrutar Veamos de nuevo Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Con la pelota Carabajal Isco Romero Esta puede ser buena Estuvimos cerca de gritarla Ahí está Señores Por ahí vota en el equipo Pero está en el banco El entrenador Lo hace entrar Y marca Espectacular Y Mario Las pelotas Sí les llegó a tocar El arquero Una verdadera lástima Unos centímetros más Y lograba sacarlo A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Aunque parece Que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles Va a seguir 4 a 0 Isco Pase La recuperación del balón No se viene Ahí queda la bocha Ahí fuera de juego El jugador que ha perdido La pelota Pero ahora no hay dueño El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Asensio El árbitro que pita El final Por ahora Todo viene muy parejo Y se viene La hora de la verdad Llega cortando Viene y recupera Ver Ramselar A la pelota Y parece que va a llegar Ojo con esto Gran asistencia Gran atajada Pero sigue con vida El rival El rival que reforce En esta brillante Prórroga Ahí va Habilitado Para definir Entra Bien Viene el portero Pero sigue Es por el marcador global Que se han metido En la final Para mi Muy merecida Esta victoria El rival que se han metido 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 El rival que se han metido